Música Nairo Quintana volvió a ingresar al grupo de los 10 mejores del Tour de France y Rigoberto Urán sigue cuarto, el Tour en Pacífico Noticias Después de un segundo día de descanso, hoy el Tour de Francia regresó con un recorrido llano de 965 kilómetros entre Lepuit y Belay hasta Romance En este, los embaladores se volvieron a favorecer para llevarse la victoria de la etapa 16 En esta ocasión fue Mike Smadwells quien logró la victoria con Fotofinish a un tiempo de 3 horas 38 minutos y 15 segundos En el segundo lugar llegó el danés Bokson Hagen Los colombianos no bajaron la guardia y se mantuvieron siempre entre los favoritos Nairo Quintana volvió a ingresar a los 10 primeros de la tabla general con un tiempo de 6 minutos 16 segundos Rigoberto Urán sigue cuarto y no le pierde pisada al líder Froon Por otra parte, el vallecaucano Jarlinson Pantano a falta de 15 kilómetros para terminar la jornada, se cayó y no pudo retomar la competencia quedó fuera del Tour, al parecer presentó un problema en una de sus muñecas En el segundo lugar sigue Fabio Aru a 18 segundos Romain Bardet es tercero con 23 segundos y muy cerca está el colombiano Rigoberto Urán que es cuarto a 29 segundos Mañana se correrá la etapa 17 entre la Murey Chavalier de 183 kilómetros y dos puertos de montaña fuera de categoría Amén Gracias.